Aurelio, desespumar este cocido, por favor. Y ha sido precisamente este cocido el que te ha inspirado para hacer la paella de Madrid, nada menos. Ropa vieja exactamente, va con lo que compone el cocido. En este caso le pongo el morcillo, la gallina, el tocino y el chorizo. Es un plato históricamente de tomar por la noche, por eso lo presento solamente por la noche. Un plato contundente va a ser. No, no porque... Contundente va a ser porque con garbancitos, arroz... Con el arroz, pero tiene el caldo del cocido muy ligero. Desde luego, después de esta paella en la cama, está prohibido meterse, hay que hacer un poquito la digestión. Alargar un poquito la noche. ¿Y la paella por dónde empieza? ¿Con un sofrito como siempre o es diferente? Como siempre, como siempre. Ponemos un poquito de ajo. Entonces, aquí ahora lo dejamos que se rehogue un poco. Aquí nos viene un pequeño secreto que yo utilizo, porque ahora es cuando le pongo aquí, le pongo un poquito de tocino. Y lo dejamos aquí que suelte su grasilla. Gracias. 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 Me hacía lo mejor barrio de Europa. ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.